bien chicas este vídeo recuerden que sería la segunda parte del vídeo anterior recuerden que me estuve realizando un set en tonos rosados en que les comenté que aquella iba a ser la primera parte porque mi otra mano iba a llevar otro diseño totalmente diferente esta vendría siendo la segunda parte del primer vídeo lo primero que estoy utilizando haciendo realizando discúlpenme es una base voy a estar realizando mi set en escultura y voy a estar realizando una base transparente como ustedes me han venido viendo que es la manera en la que yo realizo mi set primero colocó la forma para escultura y realizó una base totalmente delgadita de acrílico transparente esto yo lo realizo de esta manera porque así puedo quitar la forma para escultura y que no me esté molestando o tropezando mientras voy realizando mi set y grabando el vídeo a ustedes recuerden que esto es un poco más complejo porque tengo que estar pendiente a realizar las uñas no salirme de poco y que todo quede en el encuadre del vídeo un poco complejo chicas por eso es que en esta ocasión el vídeo no tiene la mejor calidad como los otros vídeos que yo les he estado grabando anteriormente porque se me complicó todo todo mi día estuvo bastante complejo y me puse a realizar mis uñas y no estuve pendiente a ver si en mi cámara que es mi celular con el que yo le grabó estaba enfocado y por eso que ustedes ven que está como fuera de poco lo que es la calidad del vídeo disculpen esto pero como el vídeo yo se los había prometido decidí subirlo así de todas maneras no se ve muy claro pero si se entiende lo que yo estoy realizando más aparte se los voy a estar explicando como les dije anteriormente estoy haciendo una capa de acrílico transparente en mi uña para lograr lo que es la extensión estoy utilizando acrílico transparente de la marca mia secret y voy a estar realizando una estructura en estileto conforme el acrílico vaya secando voy entonces a ir retirando lo que son las formas para escultura que traigo en las otras uñas obviamente la que ya está en seca la que todavía está húmeda la voy a dejar hasta que seque por completo voy a estar utilizando estos stickers son de flama han sido muy populares en los últimos días en las redes sociales son unos stickers holográficos en forma de flama o de fuego yo voy a estar utilizando este que es un plateado tornasol como pueden ver ahí en pantalla y voy a estar realizando mi set en transparencias con un poco de glitter y de estas flamas este tipo de stickers ustedes lo pueden conseguir en ebay en amazon en aliexpress no sé todas este tipo de tiendas online que venden productos para uñas ahí lo pueden encontrar a un precio bastante cómodo y accesible chicas en el dedo índice voy a estar realizando técnica de reversa este va a ser el único dedito que voy a estar realizando este tipo de técnica estoy utilizando una mezcla que realicé con acrílico cover rose de mia secret y transparente utilicé para la mezclita una parte del make cover con dos partes de acrílico transparente en el dedo medio y anular voy a estar utilizando esta misma mezclita pero no voy a hacer técnica de reversa solamente voy a hacer como un tipo de barrido desde el área de cutícula hasta el centro de la uña dejando la punta en total transparencia simplemente voy a estar colocando una perlita y la voy a estar barriendo hacia punta esto es para difuminar el área donde donde termina mi uña natural y comienza lo que es la estructura de la uña o la punta de la uña en el dedito pulgar y en el dedito índice voy a estar colocando la misma mezclita pero en esta ocasión de forma completa desde área de cutícula hacia punta y 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 en el dedo índice voy a estar colocando una mezclita de glitter iridesente en el área de sonrisa también dejando totalmente la punta en total transparencia y cuando estamos encapsulando el diseño como pueden ver en frente pantalla y vamos a notar que va a perder el brillo por completo lo que es este efecto holográfico que es lo que aporta que es el diseño se vea bonito al momento de encapsularlo lo vamos a ver que va conforme el acrílico va secando vamos a ir perdiendo ese efecto pero no se asusten chicas el efecto va a quedar ahí o sea ese ese brillo holográfico lo vamos a tener ya una vez hayamos terminado de limar por completo la uña y cuando empecemos a colocar lo que es el top finish o el finish gel vamos a ver que el cerdillo va a volver otra vez a incorporarse en lo que es el diseño y y y y y y y ya una vez que limé y pulí las uñas voy a estar colocando como decoración unos cristales en el dedo meñique y en el dedo pulgar esto para resaltar un poquito más lo que el diseño ya que el diseño es bastante simple y con mucha transparencia así que voy a estar colocando este tipo de cristales para otorgar un poco de detalle y de elegancia a lo que viene siendo el set de nuestras uñas y 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 bien chicas así ya quedaría terminado lo que es este set me disculpo con ustedes nuevamente por la calidad del vídeo pero aquí a continuación les dejo unas fotos para que ustedes vean lo hermoso que queda este set a las invito a que se suscriban a mi canal si les gusta este tipo de videos de videos que se suscriban y que lo compartan para que otras chicas puedan beneficiarse de este tipo de tutoriales esto sería todo chicas y hasta la próxima y y